Pero mucho respeto porque todas las opiniones son válidas obviamente, por eso es que yo no opino que el clasificar a un mundial sea suficiente como para decir se logró el cometido, ¿por qué? Las tres selecciones tienen algo en común, Serbia, Suiza y Brasil, solo perdieron en eliminatoria un solo partido, en eliminatorias igual de complicadas o más complicadas que la nuestra, un solo partido de las tres. O sea, usted sigue quitándole méritos a la clasificación. A lo que me refiero es que no es suficiente simplemente como para decir que nuestro proceso está bien. Si, estamos en el mundial, Valerín. Estamos en el mundial, Valerín. Sí, sí, sí. O sea, es que esos son parámetros que no tienen. De que quería ganarle invicto. Y ahora hay que juzgarlo a partir del mundial, porque por ejemplo, Colombia, aquella gran Colombia que hizo una eliminatoria espectacular, que no perdió, que le metió cinco a Argentina. Eso obvio que no tiene nada que ver. Y después se vino, entonces. Yo sé que es cierto, pero... Hay que valorar ahora lo que hace. Si no tiene nada que ver, te estás contra ella. No, o sea, me refiero, no es que no tengan nada que ver, por supuesto que afecta, que no es parámetro absoluto, eso yo estoy totalmente consciente, pero por supuesto que afecta. Sí. Los resultados en cuanto a puntos, y en cuanto más que a puntos, victorias y derrotas, es un fiel retrato de cómo está la... Sí, pero aún así fueron a repechaje, ¿verdad? Jogaron contra la República de Irlanda, y Costa Rica clasificó directo, o sea, también tenemos nuestro mérito. Valerín, yo rápidamente... ¿Y cómo sabe usted que es más difícil allá? Perdón, Ramón, ¿cómo sabe usted que es más difícil que acá? Vaya a Honduras. Yo no estoy diciendo que es más difícil, pero no es más difícil. Vaya a Guatemala. Yo rápidamente, rápidamente de mi parte, aunque la selección a mí no me ha gustado cómo ha jugado, en eso apoyo un poquito Valerín, pero olvidémonos que es Óscar Ramírez. Olvidémonos que clasificamos para algunos gateando. Ya estamos adentro. Al Mundial y vamos con la selección, eso es todo, porque hay mucha gente deseando que la selección salga mal para ir en contra de Óscar Ramírez, y eso es una realidad. Sí, pero eso no tiene sentido. Eso es una realidad, eso es algo totalmente que no tiene que ver. Digamos que el tema no es ese, Suiza es una selección fuerte, es 8 o 11, no sé, 8 al final del ranking, es una buena selección, está entre los 10 primeros. Hay dos 10 veces al Mundial. Sí, entonces la gente hace las sumas, Serbia-Suiza, 6 puntos. No, hay que jugar, hay que luchar. Pero yo con este comentario no quiero, vamos a ver, no quiero yo ver sobre el mojo, lo que quiero es nada más alimentar, digamos, el sentir de que sí hace falta mucho trabajo, que hay que trabajar muy, pero muy fuerte. Pero eso está clarito, para ir a hacer el Mundial, para ir a hacer algo hay que trabajar. Es obvio que de aquí en adelante, y yo el mismo día del sorteo vine con la camisa de la sele y dije mi discurso en eso, que de aquí en adelante es puro apoyo. Yo lo que quiero, o más o menos, uno le muestra a la gente, le abre los ojos y le dice, esta es la realidad, ¿verdad? Porque muchas veces se dice, ah, no, es que esa selección no existe a nivel mundial. Bueno, ya ellos vieron que sí, que tiene jugadores importantes, que son buenas selecciones. Ahora, a partir de ahí, nuestro seleccionador tendrá que plantear el juego para enfrentar a eso de acuerdo a la forma de jugar y hacer lo mejor posible. Yo no creo que queramos ir a, o que alguien va al Mundial y dice, ah, bueno, vamos a ir a pasear y a ver cómo nos van. No, planificamos bien, eso es lo importante ahora para poder hacer una presentación buena. Y considero que llega obligado. Sí, sí. Hacer un buen papel. Tal vez, sí llega obligado y tal vez llega con una expectativa muy alta por lo que pasó en Brasil, pero yo creo que tenemos que también ser claros que Brasil ya pasó y ahora el momento es otro, los jugadores incluso tal vez no son los mismos, pero bueno, yo creo que sí se puede hacer un buen papel y eso es lo que queremos todos, ¿verdad? Tal vez sabemos que contra Brasil va a ser un rival sumamente complicado, pero que no nos bailen, que no nos goleen, que demos la pelea por lo menos. Yo quiero ir a competir, donde vamos y queremos ir a competir y tomar las mejores decisiones del caso, ir y competir para lograr el gol. Así va a ser, pero el que es competir y competir puede ser llegar a encerrarse y sacar un buen resultado. Sí, de la forma que sea. Puede ser la forma, la forma es lo de menos si se saca el resultado para algunos. Hay gente que quiere ver a Costa Rica de tú a tú contra Brasil, de tú a tú contra Suiza. No, pero es que si hacemos eso, o sea, dependiendo del rival tampoco se puede. Contra la selección de Suiza hemos jugado dos veces y la última vez que los enfrentamos ganamos uno por cero en el año 2010. Roy, me están pidiendo que le pregunte, ¿cómo fue la preparación cuando Costa Rica iba a jugar contra Brasil la primera vez en el 90? Ya, Estefani, era igual. Pensábamos, es que el planteamiento de Bora en ese momento fue el mismo, o sea, fue a esperar contra Brasil, contra Suecia, contra Escocia, fue esperar porque éramos las cenicientas. O sea, pero ese fue su estilo. Cinco, tres defensores, dos laterales que no eran laterales en su momento como Chava. Ofensivos, no eran ofensivos. Y después esperar y tener la pelota. Y además, cuando los esperamos en Italia 90, perdimos, pero fue uno por cero. Cuando sentíamos que podíamos ir a jugar de tú a tú, nos metieron cinco. Así es, así es. Lo único es eso, es que hay que trabajar mucho y ser conscientes de que ellos llegan, llegan, no están, sino que llegan mejor que nosotros en eliminatorias. O sea, ¿dónde está la parte del cuerpo técnico? Perdón, Valerín, que tienen que elegir los mejores jugadores y los que estén jugando. O sea, hubo algo que nos dio el por qué tuvimos éxito en Brasil, fue que todos jugaban.